¿Lo arrestaron por manejar borracho? Las consecuencias por manejar bajo la influencia de alcohol o droga pueden ser fatales y pueden destruir su vida y la de sus familiares. La ley dice que usted es inocente hasta que las autoridades demuestren lo contrario. No deje que Inmigración lo agarre por esto. Consulte con un defensor para las personas arrestadas por manejar vehículos bajo la influencia de alcohol o de droga. Yo lo ayudo. Templo, templo, tus abogados amigos. Templo, templo, tus abogados amigos.